Siete meses después de que la concejal Rocío Molina denunció ante la Fiscalía el presunto sobreprecio y compra irregular de mochilas escolares, otros ocho casos salieron a la luz pública afectando la gestión de demócratas en la Alcaldía de Cochabamba. Detallamos las nueve denuncias a continuación. Mochilas 1. Se denuncia a funcionarios de la Alcaldía de Cochabamba por sobreprecio, direccionamiento en la adjudicación y compra anticipada de material escolar para la gestión 2018. Mochilas 2. El Viceministerio de Transparencia denuncia la compra irregular de mochilas escolares en 2017, advierten sobreprecio, direccionamiento para la adjudicación e información privilegiada a la empresa adjudicada. Ciudad de Segura. El Viceministerio de Transparencia denuncia sobreprecio en la compra de cámaras de videovigilancia y torres del programa Ciudad de Segura. Seguros. La Contraloría General del Estado emite un informe que identifica la compra irregular de seguros para vehículos en 2016. La denuncia es del 22 de septiembre. Ganancias ilícitas. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras sirve para abrir investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Desayuno escolar. Denuncian irregularidades en el contrato por la compra del desayuno escolar para la gestión 2018 y no hay pago en empresas adjudicadas. Red de Corrupción. El Viceministerio de Transparencia denuncia la conformación de una red de corrupción en la Alcaldía e implica leyes a una de sus hermanas y a tres exfuncionarios. Estafa. El concejal David Suárez denuncia leyes por estafa. Asegura que le prestó 1,3 millones de bolivianos para la compra de cemento asfáltico en 2017 y no le pagaron. Extorsión. David Suárez denuncia al concejal Edgar Gainza por presunta extorsión. Le pidió 20 mil bolivianos para agilizar la devolución de un préstamo por 1,3 millones de bolivianos. Pero seguimos en este tema. En Cochamba se suspendió por cuarta oportunidad la audiencia de medidas cautelares de José María Leyes. En el caso Mochilas 2, Transparencia cuestiona la excusa de la defensa. Luego de que el alcalde suspendido de Cochabamba fuera internado en la clínica Los Olivos por un supuesto dolor de estómago, la audiencia de medidas cautelares por el caso Mochilas 2, prevista para este lunes, se suspendió por cuarta vez, hasta el próximo jueves 29 de noviembre. Lastimosamente estamos viendo que la justicia se presta a la impunidad y lastimosamente se suspenden las audiencias a pedido de la parte. Por un dolor de estómago que se ha absentado un certificado médico, se ha suspendido la audiencia. Se ha pedido a la autoridad judicial que ese certificado médico que se ha extendido sea valorado por un médico forense. La autoridad judicial, lastimosamente, prestandose a los intereses de la defensa, lo ha suspendido la audiencia sin siquiera valorar el certificado médico, valorar la opinión de la médico forense que se encontraba en audiencia. Beisaga recordó que esta no es la primera vez que la defensa de leyes logra suspender esta audiencia de medidas cautelares, utilizando como excusa el estado de salud del alcalde suspendido. Siempre que estamos por ingresar a una audiencia de medidas cautelares, es de conocimiento público que el imputado se enferma, tiene descompensación, tiene problemas de salud y no se presenta la audiencia y lastimosamente se suspende la audiencia. Sin embargo, cuando se trata de audiencias que él ha solicitado, ustedes han podido ver el día viernes cómo ha salido de la audiencia, está perfectamente de salud. Cuando se corrió el rumor de que había aparentemente un mandamiento de aprehensión, ya estaba una ambulancia cerca de su casa en un supuesto estado de salud delicado. Por otra parte, Carola Raya, presidenta de la Brigada Parlamentaria de Coyabamba, anunció que pedirá un informe al Consejo de la Magistratura sobre el caso Mochilas 1, en el que José María Leyes fue beneficiado por la Sala Penal Segunda, que le levantó la detención domiciliaria, poniendo en riesgo la investigación. Desde esta Brigada Parlamentaria y todos los que nos encontramos acá, también vamos a tomar las medidas correspondientes en el Consejo de la Magistratura, vamos a pedir los informes ante estos jueces, cuáles son los motivos por los cuales se ha decidido levantar la detención domiciliaria y si es necesario apersonarnos junto al Ministerio de Justicia en esta demanda penal que se va a poner en contra de estos dos jueces, lo vamos a hacer. Entre tanto, la incertidumbre continúa, señaló el concejal de Único, Edwin Jiménez, ya que no se sabe quién gobierna el municipio. En función pública, papeles cantan. Nosotros queremos saber si el juez ha determinado que su restitución es inmediata sin que el Consejo Municipal tenga conocimiento o tenga que tomar alguna actuación. O en su defecto, si el Consejo debe sacar una resolución dejando sin efecto la designación de la alcaldesa suplente temporal y la restitución del alcalde. Toda la ciudadanía está en una incertidumbre porque no sabemos quién está en este momento en ejercicio del gobierno municipal, más aún tomando en cuenta que creo que el doctor Leyes está inclusive con baja médica. Entonces, no sabemos quién está en ejercicio de la función pública municipal y eso creo que nos preocupa no sólo como autoridad, sino también como ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.